hola mis chicas y chicos saludos como están espero que todos tengan un hermoso día el día de hoy pues vamos a comenzar aquí con este videito mil disculpas por no haberles grabado antes pero la verdad este vídeo no se los iba a grabar pero dije bueno creo que no les he traído un diseño en estos días en uña natural así que bueno comenzamos como pueden ver pues yo estuve removiendo lo que fue el acrílico en su uña este ya traía un diseño en color azul aquí ahorita ustedes lo van a estar viendo en la pantalla era un diseño azul con mariposas a ella le gustó mucho este diseño así que bueno pues ella hoy el día de hoy vino por algo mucho más sencillo así que bueno yo ya estuve retirando una parte de acrílico aquí en esta uña ella todavía le quedó un poquito de acrílico así que yo lo envolví en aluminio nuevamente recuerden que para remover nuestro acrílico la mejor forma de removerlo es con acetona hay dos formas en lo que lo podemos hacer es pues quitando lo que es el top gel de la uña de la de la uña del acrílico y poniéndolo en un vasito en un contenedor este en acetona o la otra forma es esta empapando un pedacito de algodón y después envolverlo con aluminio y dejarlo por 10 a 15 minutos y bueno el acrílico se estará quitando solito se estará haciendo como una gelatina en la uña en lo cual pues eso significa que nosotros podemos estar removiendo algunas personas lo hacen con el drill a mí en lo personal no me gusta porque se tapan muy feo mis puntas carbide miren aquí ella se dio un machucón aquí ustedes pueden ver claramente donde se levantó la uña natural así que bueno yo aquí estaré limando con mucho cuidado para darle la cuadratura a la uña ella traía sus uñas ya más largas pero ya no le gustan muy largas ya que pues en el trabajo donde ella está ella siente que le duele mucho sus dedos así que bueno pues ella trabaja de cajera en una gasolinera y pues nosotros tenemos que estar estaqueando bueno yo trabajaba con ella y nos toca estaquear lo que son las todas las bebidas entonces pues como vienen en cases grandes este pues nosotros tenemos que estar removiéndolo y aparte es un frío pues que si es en el refrigerador es muy frío y pues ella se siente mucho dolor en sus dedos así que a ella no le gusta traer las uñas muy largas y no porque no le gusten las uñas largas sino porque siente que ella le duele nomás sus dedos cuando trae las uñas largas así que bueno pasamos a lo que es el limado de la uña natural yo aquí estoy limando y a la misma vez no es que esté limando tanto la uña natural sino que estoy quitando ese poquito de acrílico que queda normalmente en la uña y pues también está aquí estaré limando y quitando lo que es ese es el ese esa uña levantada y esto es pues para que mi uña quede pareja completamente ya que la uña no está quebrada completamente sino nada más es un trozo de uña que se levantó debido al golpe que ella se dio estoy limando aquí con mi barrilito de grano fino con mucho cuidado como les digo no es mucho lo que estoy limando es muy poco es una simple pasada ya que pues ella ya traía limada la uña ya que retiramos el acrílico aquí yo estoy quitando ya lo que es el exceso de polvo con mi agüita que es 70% alcohol 30% acetona y esto a la misma vez me ayuda a deshidratar la uña natural aquí estoy asegurándome de quitar el polvo muy muy bien y esto es porque ya estaremos empezando a lo que es nuestra aplicación bueno aquí aplico lo que es el ph balanceador nuevamente ya que pues estuve trabajando en la otra mano y ustedes saben que pues nuestra uña natural vuelve a generar ese aceitito en nuestra uña así que por lo normal yo siempre aplico una capa de ph balanceador y una o dos capas de primer ya esto es opcional dependiendo que tanta grasita acumule su clienta ustedes naturalmente lo van a sentir desde que tocan la mano ya que cuando su ph balanceador es muy alto pues las manos se sienten incluso como sudadas muy como grasositas entonces esto ya es opcional este o también pueden utilizar un primer con ácido lo cual no es muy recomendable pero aún todavía en estos tiempos se sigue utilizando aquí yo ya apliqué lo que fueron los adherentes como ustedes lo vieron ahora estoy aplicando lo que es esta capa de acrílico transparente muy delgadita y esto es para evitar pigmentación y también para evitar levantamiento porque digo esto porque el acrílico que estaría utilizando tiene un shimmer el cual eso nos puede causar levantamiento ya que pues no es un acrílico puro entonces yo prefiero aplicar lo que es esta capita de acrílico transparente aquí como pueden ver yo aplico mi capa es una una perla muy pequeña y con la punta del pincel la llevo hacia área de cutícula yo esta perla como vuelvo y repito es una perla muy pequeña simplemente es como si estuviera esmaltando la uña y esto es para evitar el grosor de la uña cuando nosotros aplicamos una perla muy gruesa pues estamos creando ese grosor en la uña lo cual la verdad pues no nos beneficia para nada ya que a la hora de nosotros estar limando nos traemos el color y pues se ve transparentosa nuestra uña ya que pues es más acrílico transparente lo que aplicamos que el acrílico de color aquí yo les mostraré cómo aplicó lo que es mi acrílico en zona de cutícula yo llevo mi perla y le empiezo a llevar habla aplicó y le empiezo a llevar con la pura punta del pincel hacia área de cutícula por eso es que me gustan mucho los pinceles planos porque siento que con un pincel plano puedo manejar más el acrílico que con un pincel redondo aquí aplicó una perla pequeña en punta y esto es para emparejar lo que es con la perla anterior y darle el color que en toda la uña completamente aquí les dejaré la toma más cerca aplicó mi perla la voy acomodando y con unos pequeños golpecitos pues llevando lo que es mi acrílico a zona de cutícula dándole el gruesor adecuado asegurándome que no sea una capa súper súper delgada ya que a la hora de limar vuelvo y repito nos podemos traer el acrílico así que bueno esperando que este pequeño tip les ayude ya que muchas chicas me lo han pedido y pues aquí ahorita dije por qué no voy a aprovechar este videito aplico mi segunda perla en punta y la desvanezco hacia área de cutícula con mucho cuidado y así es como va quedando la uña en área de cutícula hay que dejar un grosor un poquito más alto y esto es para que a la hora de nosotros limar vuelvo y repito si no se quede el color ahí que no se nos vaya a venir a la hora de limar y pues asegúrense también de que no limen demasiado porque pues también incluso pueden llegar a la uña natural y al hacer eso pues corremos el riesgo de limarla y pues no queremos crear ningún anillo de fuego aquí en esta uñita también les dejé el vídeo muy cerquita y esto es pues para que ustedes volvieran a ver el paso a paso más lentamente y pues que ustedes vean pues de que no no es nada difícil simplemente pues es estar aplicando el acrílico con mucho cuidado tampoco no les digo que creen una uña super gruesa porque pues nos tardaremos más tiempo en el limado pero pues que si sea un grosor adecuado más adelante en otros vídeos les estaré dejando y también es el mismo pasito para que ustedes vean y pues si les gustó esto de tomarles el lo que es el ángulo así bien cerquita pues éste déjenme los comentarios y trataré de hacerlo aunque sea en una uña y pues la verdad yo no quiero los vídeos tan largos para ustedes porque pues a veces hay personas que están buscando algo rapidito y pues de todas maneras hay veces que si les he dejado unos vídeos muy largos pero muy bien explicados para todas las chicas que me lo piden así que bueno yo aquí ya estoy limando como son unas uñas súper pequeñas pues es más rápido y fácil porque no hay mucho que limar ni mucho que dar estructura ya que pues son unas uñas también cuadradas estuve limando laterales y punta y asegurándome que pues el acrílico no se me haya quedado en la parte de abajo y después de eso vengo a limar con esta punta carbide que de hecho se me perdió no sé qué pasó me la llevé a la escuela pero recuerdo que le eché en mi mochila y desapareció no sé qué pasó este y no la encuentro y así como que ay esa punta me encantaba era una de mis favoritas pero la verdad no sé qué pasó así que bueno me tendré que acostumbrar a otra aquí estoy limando el área de cutícula vuelvo y repito no estoy limando demasiado ya que pues ustedes pueden ver que el acrílico la verdad está muy parejito pero de todas maneras quiero quitar ese escaloncito de área de cutícula para que pues no se vea ese ese bordo ahí sino que se vea como que es una uña muy natural aquí estoy limando muy suavemente y también limo un poquito la parte de abajo porque como les digo a veces el acrílico se nos va en el dedo anular estaría aplicando lo que es un gel de la marca Gelixir en rose gold así que por eso ese está así transparente y pues recuerden que son tres capas las que cuatro capas porque aplico base dos veces el color y después este el top gel aquí ya estoy aplicando el color no les dejé donde apliqué lo que fue la base pero si apliqué base aquí estoy aplicando el gel es este gel de Gelixir el de Tarrito no sé qué está pasando bueno necesito mezclarlo pero como que ya no tiene el mismo brillo pienso que es porque ya se está levantando lo que es el gel y el glitter se está quedando abajo pienso que es lo que está pasando porque antes con una pasada que le daba con eso tenía suficiente pero ahora me tocó darle dos pasadas así que bueno no hay problema entonces no les queda bien se queda mirando muy bonito lo llevé a curar por 30 segundos cada capa ahora regreso y empiezo a aplicar lo que es mi top gel de la marca Gelixir y pues ya miren ya casi acabamos me gustaron estas uñas se miran muy bonitas sencillas pero muy bonitas este acrílico de Glamen Glitz es el que estuve utilizando es color como moradito pero tiene un shimmer muy bonito quitamos el exceso de gel que hay por ahí toque piel y es muy importante quitarlo porque si lo metemos a curar a lámpara ya se va a sentir como un ardor como si estuviera quemando lo llevé a curar por un minuto le di un masaje así súper suave en su uña y esto es pues para hidratar la uña ya que recuerden que estuvimos quitando lo que fue el acrílico y pues sus uñitas se miraban feitas muy resecas pero bueno chicas me paso a despedir cuídense mucho que tengan un hermoso día recuerden se les quiere día gratis bye bye bendiciones todos logo hasta luego el siguiente la visita es Northeast a número 2 es su turbo